Yo no sé lo que me pasa a mí, yo no sé Seré el juzguito a una vista mirando a mí Yo no sé lo que me pasa a mí, yo no sé Seré gordita, pero que bien se ve Traime a la paca que me la voy a comer Yo no sé lo que me pasa a mí, yo no sé Son preciosas, son hermosas Del cabello bajando a los pies Yo no sé lo que me pasa a mí, yo no sé Lo más lindo que Dios hizo fue la luna y la mujer Yo no sé lo que me pasa a mí, yo no sé Yo no sé lo que me pasa a mí, mamita, yo no sé Yo no sé lo que me pasa a mí, mamita, yo no sé Para que lo sepan, Rupo de Calima Yo no sé lo que me pasa a mí, mamita, yo no sé Yo no sé lo que me pasa a mí, mamita, yo no sé Yo no sé lo que me pasa a mí, mamita, yo no sé Yo no sé lo que me pasa a mí, mamita, yo no sé ¡Gracias! 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 ¡Gracias!